El tipo de cambio local ha mostrado un fortalecimiento relevante durante las últimas semanas, pasando de niveles superiores a los 870 pesos luego de las elecciones presidenciales hasta los actuales 820 pesos. Han sido diversos los factores que han permitido este movimiento. En lo más reciente, el dólar internacional ha mostrado un retroceso frente a otras monedas, pues las alzas de tasas que implementaría la FED serían menos agresivas que lo esperado. Recordemos que cuando un banco central decide subir su tasa de referencia, está sacando de circulación parte de la oferta de su respectiva moneda, por lo tanto, su valor relativo aumenta al hacerse más escaso. Por otra parte, el precio del cobre se ha mantenido en la cercanía de los 4,4 dólares por libra. En términos de la demanda por este recurso natural, las perspectivas de mayores estímulos por parte de las autoridades chinas la favorecerían. Este mineral representa cerca del 50% de las exportaciones del país. También hemos visto un aumento en las posiciones netas de inversionistas extranjeros. Esto quiere decir que las perspectivas de estos inversionistas son que la moneda local debería apreciarse contra el dólar, pues están aumentando sus apuestas en este sentido. En el plano local, hemos tenido sorpresas positivas de actividad e inflación, lo que llevaría al Banco Central de Chile a realizar un proceso de alza de tasas más acelerado. Además, el nuevo presidente electo y su equipo han dado señales de moderación en su discurso, y el mercado ahora espera con atención el nombramiento de las principales autoridades de su gobierno. Lo anterior ayudaría a disminuir la incertidumbre, uno de los principales factores que ha debilitado la moneda en los últimos años. Así, la moneda local ha internalizado estos eventos mostrando un fortalecimiento. De todas formas, hay factores de incertidumbre que se mantienen presentes, los que podrían producir una renovada volatilidad, por lo que podría revertirse parte de este movimiento. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestros contenidos de actualidad, recomendaciones y cápsulas educativas, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión.